Hola amigos de Timo Oriante, ¿cómo están aquí de nuevo, Lantiero? Espero que estén bastante bien. Hoy con este nuevo video en el cual hablaré sobre el pequeño island kurdi. Y quiero empezar haciendo estas preguntas. ¿De qué escapaba el pequeño island? ¿Qué hace que miles de personas estén huyendo de Siria? ¿Qué ha pasado para que países vecinos de Siria como Líbano, Jordania, Turquía, se vuelvan el refugio momentáneo de más de 4 millones de personas huyendo de Siria? Lo que pasa en Siria es una guerra. Siria vive en un constante conflicto que ya va para 4 años de muerte y sangre. Un conflicto que la comunidad internacional apenas ha prestado atención. Que se ha ido agigantando, empapando de sangre, fanatizando, sectarizando. Hasta convertir un hermoso y sabio país como lo es Siria en puras ruinas. Tristemente lo que comenzó como un levantamiento de bastante entusiasmo y pacífico, sin violencia, de ciudadanos inconformes con el régimen del Bachar el-Assad, en el contexto de las primaveras árabes, se troncó en una guerra abierta. Primero vino la represión imparable del gobierno y su ejército, a fin contra los opositores. Luego la creación de grupos armados desidentes, como el Ejército Libre de Siria. Y más tarde aparecieron células como el Al-Nusra, brazo local de Al-Qaeda. Y finalmente el Estado Islámico, que convirtieron Siria en un campo de batalla de yihadistas. Hoy el Daesh, como se llama en el mundo árabe al Estado Islámico, controla entre 40.000 y 90.000 kilómetros cuadrados del país. El resto, debilitados los grupos armados no islamitas, casi está en manos del régimen. Assad no avanza, pero tampoco retrocede. Fuerte en Damasco, que es su origen, y aún con apoyos esenciales como Rusia o Irán. La oposición moderada, no armada, se organizó en los primeros tiempos, para borrarse con los meses. Pérdida entre las divisiones internas y la falta de apoyo internacional. No hay con quien negociar. No hay contactos diplomáticos serios con Siria desde enero del año pasado. Aunque hay rumores de un acercamiento entre Estados Unidos y Rusia, que podría abrir una nueva etapa. Pero lamentablemente grupos como el Observatorio Sirio por los Derechos Humanos, sostienen que una solución negociada es hoy en día una completa quimera. Y lamentablemente amigos, sigue el éxodo. Y lamentablemente así se manejan las mafias. Y así muere Aylan, lejos de su casa, pero muere igual. Es lamentable lo que está pasando en Siria. Es lamentable también que una imagen recorra el mundo moviendo sentimientos cuando cada país tiene un terror igual. Es lamentable lo que está pasando en el mundo entero. Es lamentable que tristemente nos demos cuenta a millones de kilómetros por una imagen que se volvió viral, que está ocurriendo una cosa atroz en derechos humanos. Es terrible que más del 70% de las personas estén huyendo de fanáticos religiosos, como lo es el grupo de ISIS y el Estado Islámico. Es triste ver desde hace tiempo porque sé que muchas personas apenas se están enterando de estos conflictos migratorios, pero anteriormente habían mostrado imágenes de personas cruzando el mar queriendo salvarse de Medio Oriente. Es triste como las naciones más poderosas del mundo no dan comunicados certeros para aliviar esta crisis humanitaria. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos o el gobierno de Rusia o el gobierno de Inglaterra u otro no hacen nada ante el Estado Islámico? No hacen nada ante ISIS. Solamente tenemos el grandioso ejemplo de Islandia, el cual abre sus puertas y cada ciudadano se comprometió que en cada una de sus casas está un refugio para esas personas de Siria. Es triste ver en Facebook a muchas personas estarse lamentando y lo entiendo que se lamenten por la pérdida de este niño. Todos debemos de lamentarlos, todo que se considere ser humano deberá estarse lamentando de esto. Sin embargo, antes de terminar este video me gustaría terminar con una pregunta para ustedes, a los que son mexicanos como yo. ¿Apenas te das cuenta que mueren niños cruzando el agua para migrar a otro país? ¿Por qué nunca te has puesto a investigar cuántos niños mexicanos mueren al intentar cruzar el río Bravo, esa frontera entre México y Estados Unidos? Tal vez afortunadamente no nos muestran imágenes como esta de niños muertos ahogados en el río Bravo, intentando cruzar para tener una mejor o supuesta mejor vida en Estados Unidos. No solamente pasa el Medio Oriente y no solamente necesitamos escuchar o ver una imagen en el Medio Oriente para indignarnos o para poner el grito en el cielo o para postear algo en Facebook. Lo tenemos en nuestro país, lo viven a diarios miles de inmigrantes, tanto de Belice, El Salvador, Guatemala, México. ¿Cuántos mueren en el río Bravo? Les hago esa pregunta. Espero que ahora entiendan un poco de lo que causó la muerte del pequeño Island Curie. Y espero también que esto nos sirva para realmente informarnos sobre nuestra localidad. Que no necesitemos ejemplos de extranjeros como para indignarnos de situaciones que pasan enfrente de nuestros ojos. Nos vemos en el próximo video de la Antierre. Chao.